El pronóstico del tiempo proporcionado por la dirección de meteorología. Para todo el territorio nacional se espera un día caluroso con máximas que estarían entre los 31 y 35 grados. Para Asunción se espera una máxima de 31 grados y lluvias. El pronóstico extendido para la capital anticipa un viernes cálido y lluvioso, mínima 22, máxima 32. Un sábado caluroso y lluvioso, mínima 23, máxima 34. Y un domingo caluroso y lluvioso, mínima 24, máxima 34 grados.